Un lindo y hermoso jueves, muchas bendiciones, ya podemos decir unos dos días más o un día más y estaremos ya en el día de nuestro Padre Celestial. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes, gracias en sus hogares, como siempre nuestras oraciones son que todo esté grandemente bendecido ahí en su hogar, sus trabajos, que hoy en día también es una de las grandes preocupaciones que tenemos dentro de nuestros hermanos, que ciertas fábricas se han cerrado y que hoy no hay labores. Así es de que esperamos que el Señor pronto nos permita recuperarnos y que nuevamente volvamos a nuestras actividades regulares. Hoy, hoy jueves, ¿por qué es importante la interpretación? Ese es el mensaje y el estudio de esta hora. Y para eso, pues hoy nuevamente en esta semana ha estado acompañándome el Pastor Wilfredo, en quien le agradezco. Y gracias Pastor Wilfredo por su apoyo. Desde allá, desde la ciudad de San Diego, pues hoy a través de Sky, pues estamos transmitiendo este hermoso estudio que hemos estado teniendo a través del inicio de este segundo trimestre de este año. Pastor, como quiera, donde esté, pues esperarnos al Señor, que también sus bendiciones sean en su hogar. Querido Pastor, Dios le bendiga cómo está aquí nuevamente en este día para seguir estudiando la palabra del Señor. Y gracias a aquellos que nos están viendo para que tengan el estudio junto con nosotros, que puedan repasar con nosotros. Y bueno, que sea una gran bendición. De verdad que gracias a Dios tenemos los medios. Hoy en día estamos en nuestros hogares, pero a través de Skype, ¿verdad? Yo sé que a veces de pronto hay ruidos y todos los perritos de los vecinos, pero lo importante es que podamos comunicarnos todos y podemos estudiar la palabra del Señor, que eso es lo que nos interesa, lo que es el tema de la salvación. Pastor, pues, si le parece bien, Pastor, vamos a ir a la oración para invocar el nombre del Señor y que sea Él que nos dirija en este estudio. ¿Oreamos? Amén. Vamos entonces a la oración. Señor y amante Padre, aquí estamos en este día nuevamente ante tu presencia. Pidiéndote, Padre, el perdón de nuestras faltas, de nuestras equivocaciones. Pidiéndote, Padre, el perdón de todo lo malo que en su momento a veces, Padre, podemos hacer sin darnos cuenta. Y también agradeciéndote por tus grandes bondades, por tu protección. Gracias, Padre, por aún la liberación que has dado a algunos de aquellos que quizás hayan sido infectados, Padre, por esta pandemia, pero que los has librado. Podemos agradecerte infinitamente por ese amor misericordioso que tú tienes con cada uno de nosotros. Y que al darnos esta libertad, esta protección, pues tienes un propósito en nuestras vidas. Permítenos, Padre, que ese propósito sea cumplido y que puedas ser, Padre, también para que aquellos que tú has librado, pues pueda ser para encontrarse contigo el día de tu venida. Quédate con nosotros, danos tu bendición y así también, Padre, te pedimos la bendición para nuestros hermanos que están apoyándonos en esta transmisión. Te pedimos todo esto en el precioso y bendito nombre de tu Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, Pastor Ulfredo, pues lo dejo que nos haga la introducción acerca de este título de la lección de este día. Gracias. Ok. ¿Por qué es importante la interpretación de la Biblia? ¿Por qué es importante? Muchos se atreven a decir, bueno, este es mi punto de vista, yo lo veo así, yo lo entiendo así y creo que es así. Pero entonces tenemos inconvenientes porque la salvación es una. La interpretación es una, ¿verdad? Y nosotros podemos equivocarnos si creemos que al estudiar la Biblia y entenderla de cierta manera podemos llegar a conclusiones erróneas. Por ejemplo, la Biblia claramente en el libro Apocalipsis nos enseña que el pueblo de Dios tendrá que pasar esa última gran tribulación que se habla en Daniel capítulo 12, 1, también en Apocalipsis y en otras partes de la Biblia, como Mateo 24, ¿verdad? La Biblia claramente nos enseña que el pueblo de Dios tendrá que sufrir gran persecución y que será la última gran prueba que tendrá que pasar. Pero, ¿cuál es la interpretación que hoy en día se da? Que la iglesia va a ser raptada, va a ser llevada al cielo y la gran tribulación va a ser para los judíos. Y donde dejamos todos esos textos de la Biblia donde habla que el pueblo de Dios tendrá que sufrir, ¿verdad? La iglesia. Entonces, así como eso, en la historia de Nehemias encontramos una historia bien interesante. Recuerde que Nehemias estuvo encargado en la reconstrucción del templo y sus muros después de 70 años de exilio por el reino Babilónico. Y recordemos de que el libro de Jeremías, Isaías y otros libros contemporáneos a la época de Jeremías, incluso más atrás, estaba profecitado o anunciaba lo que estaba sucediendo en el momento de cómo el pueblo de Dios se había alejado de la palabra del Señor. Cómo ellos se habían alejado. Y claramente, en el libro de Nehemias hay algo bien interesante. Quiero que vayamos al capítulo 8. Capítulo 8 de Nehemias. Y vamos a comenzar a leer este, aunque el verso 1 comienza y se juntó, pero hay unas palabras antes del verso 1 que dice, capítulo 8, Nehemias. Entonces, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y ahí sí entra el verso 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Verso 3. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Entonces, lo trajeron. Y el verso 8 es clave. Trajeron la ley para leerlo. Y vean lo que dice el verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Se dan cuenta que no es leer por leer? No es solamente decir, bueno, vamos a ver cómo sucedió en esta historia y avanzar con la Biblia. Y bueno, la Biblia es más que historias. La Biblia es más que un libro de un pueblo en el pasado, ¿verdad? Que tuvo ciertas vivencias, ciertas aventuras, ¿no? Como los exilios y tantas cosas que sucedieron. Sino que la Biblia por ser la Biblia o el libro de Dios es un libro que aunque se desarrolló en una cultura, como dijimos, creo que fue el día de ayer o anteayer, de que el libro transciende la cultura y está diseñada para nuestra salvación. Vean, vean que la lectura del día jueves, de los que tengan la lección de escuela sabática, claramente dice, el tema más importante de la Biblia es la salvación y cómo ser salvos, ¿verdad? Aquí no nos interesa si los judiaros se vestían de aquella forma, si tenían barba, no tenían barba, si comían, no comían. Lo importante de todo eso es, al final, en la forma en que Dios les dio las leyes, cómo debían de vivir, cómo debían de actuar, todo eso, al final de todo, es la salvación del ser humano. Y también, ¿cuáles son los pasos que nosotros debemos de seguir para alcanzar esa salvación? Dice, después de todo, ¿no es esto lo que más importa a largo plazo? ¿Será que, al fin y al cabo, no es lo más importante? Claro que sí. ¿De qué sirve? Como nos dijo Jesús mismo, si obtenemos todo lo que el mundo ofrece y perdemos nuestra propia alma, podemos tener buenas universidades, podemos tener buen dinero, una buena posición económica, vivir bien, pero si a la larga de todo esto perdemos nuestra salvación, entonces, ¿de qué sirvió todo? Pero, saber lo que la Biblia enseña acerca de la salvación depende mucho de la interpretación, ¿se dan cuenta? Por eso es importante, y eso lo estamos recalcando, y vuelvo a lo recalco, que lo que estamos estudiando durante este trimestre es llegar a la comprensión exacta de lo que la palabra del Señor nos enseña. O sea, a través de la palabra encontramos como esa guía o ese mapa, ¿verdad?, de cómo es que nosotros vamos a alcanzar la salvación, especialmente cuando estudiamos el tema del santuario, ahí vamos a encontrar a través de las fiestas, a través de los elementos del santuario, ¿verdad?, todo lo que se encontraba allí, ¿qué significado tiene en mi vida?, ¿de qué sirves? Porque muchos creen, oh, eso era para los judíos, las fiestas eran para los judíos nomás y para su cultura, y era que Dios había hecho, pero es que si usted mira el santuario, el santuario es claramente el mapa diseñado, está bien trazado cómo es que nosotros encontramos la salvación. Allí encontramos la reforma por salud, la salvación, la justificación por la fe, encontramos el bautismo, encontramos la segunda venida de Jesús, encontramos la ley de Dios vigente, incluyendo su salvación, encontramos todas las doctrinas importantes para que nosotros entendamos cómo podemos ser salvos. Dice, si interpretamos erróneamente la Biblia, es probable que lleguemos a conclusiones falsas. Tenga la señora que así es. No sólo en el entendimiento de la salvación, sino en todo lo que la Biblia enseña. De hecho, incluso en la época de los apóstoles ya se habían infiltrado errores teológicos en la iglesia, sin duda respaldados por falsas interpretaciones de las escrituras. Sabe que en la época de los apóstoles estaba apareciendo el gnosticismo, ¿verdad? Una doctrina bastante interesante, y de ahí para allá comenzaron a aparecer, incluso después de los apóstoles todavía se agrandó más el problema porque comenzaron pensamientos diferentes y complicados en cuanto a la divinidad del Hijo, en cuanto al Espíritu Santo, y unas creencias muy alejadas de la palabra del Señor, y esto dio que el pueblo de Dios se corrompiera y tomara el rumbo equivocado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, que nosotros vayamos con esa mente abierta, con ese corazón dispuesto a dejarme que la Biblia nos enseñe. De hecho, la palabra del Señor allá en Segunda de Pedro, quiero que vayamos a Segunda de Pedro, donde encontramos un texto bien interesante por el mismo apóstol, que nosotros debemos de tener en cuenta. Si esto sucedía en la época de los apóstoles, ¿qué más hoy en día? Segunda de Pedro, capítulo 3, y el verso 15. Capítulo 3, del verso 15, y vamos a leer el 15 y el 16. Y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vea que aquí vemos que no solamente torcían las palabras de Pablo, sino también las otras escrituras. Si eso sucedía cuando estaban los apóstoles, si eso sucedía cuando estaban los profetas, ¿qué podemos esperar el día de hoy? Por eso, mis hermanos, es que tenemos que tener cuidado en la forma y los métodos que vamos a utilizar para estudiar la palabra del Señor y llegar a la comprensión correcta lo que realmente el Señor nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que nos quiere decir en el día de hoy? Esto es muy importante, mis hermanos. Pastor. Bueno, parece que el Pastor Romero no lo tenemos, pero... El Pastor Wilfredo nos dejó en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Hay algo importante que yo también veo allí, en ese punto del apóstol Pedro, hablando de Pablo. Él habla tanto del Antiguo Testamento como de las nuevas escrituras que estaban realizándose los escritos de los apóstoles, ¿verdad? Porque, como él escribe y dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, o sea, de lo que se estaba viviendo y de lo que estaba pasando y de las predicaciones que se estaban dando, él dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. O sea, que no nada más estaban torciendo o estaban dando una interpretación mal del Antiguo Testamento, sino también acerca de ciertas cartas o mensajes que estaba mandando el apóstol Pablo y que esto los estaba llevando a distraerse a las diferencias, a las conjeturas, a los conceptos o preconceptos conseguidos durante mucho tiempo, muchos años, pero que ahora ellos, Cristo había sido la revelación de lo que había sido el Antiguo Testamento. Y claro, como se leyó también allí en el libro de Neemías, en el capítulo 8, versículo del 1 al 3 y el versículo 8, de hecho, vemos nosotros ahí también que esa lectura, ellos, tanto Neemías como todos aquellos líderes, pues buscaban la manera que la gente entendiera con claridad lo que había pasado, que habían abandonado. Y lo que ahí encontramos es que había el Día del Señor que se había olvidado, se habían desatendido, no se habían hecho esos mandatos como Dios los había pedido. Y que ahora estas personas, pues, trataban con claridad darle al pueblo la verdad. Y hoy nosotros vivimos esta misma situación. Gente que aunque son quizás de la misma creencia de nosotros y que escuchan mensajes de verdad, mensajes que tenemos, a veces los tuercen, a veces llevan a la gente a que no capten, a que no entiendan los mensajes que se dan de la verdad que Dios está llevando. Le quiero leer aquí en Profetas y Reyes, en la página 489-491, algo en la cual en aquellos tiempos también se estaban viviendo. Dice, cuando el pueblo se postró delante de Jehová, dando la lectura de Neemías, ¿verdad? Cuando el pueblo se postró delante de Jehová, confesando sus pecados y pidiendo perdón, sus dirigentes le alentaron a creer que Dios, según su promesa, oía sus oraciones. No sólo debían levantarse y llorar, arrepentidos, sino también creer que Dios los perdonaba. Debían demostrar su fe recordando sus misericordias y alabándole por su bondad. Dijeron a esos instructores, levantaos, bendecida Jehová, vuestro Dios, desde el siglo hasta el siglo. Ahora, en verdad que, como decía el pastor, hay algunas iglesias que a veces con la alabanza, con la adoración, con los cantos, lloran, gritan, brincan, y que creen que ahí está la bendita voluntad de Dios. Quiero leerles otro pasaje que está en Cada Día con Dios en la página 162 que dice ¿Son vagas e inconsecuentes las escrituras? Vean, ¿hay base para las opiniones divergentes y las diversas interpretaciones y doctrinas que hay aneico en el mundo religioso? Si así fuera, podríamos albergar dudas acerca de su origen divino, porque no es la inspiración de Dios la que conduce a la gente a albergar diversas opiniones. Nos sigue diciendo diversas opiniones. Los que intentan interpretar la Biblia corrompen la palabra de Dios y tuercen el verdadero significado de las escrituras al tratar de que armonice la verdad de Dios con las invenciones y doctrinas de los hombres. Las escrituras resultan pervertidas y son mal aplicadas y las gemas de verdad aparecen en el marco del error. Estos maestros están ciegos y no pueden distinguir claramente cuál es el verdadero significado de las escrituras. Meditemos en estas palabras, pensemos y veamos la verdad por qué es importante la interpretación con el Espíritu Santo. Pastor Ulfredo, pues agradezco en este hermoso día que hemos estudiado este hermoso título. Y pues bueno, a cada uno de ustedes que el Señor nos les bendiga y nos les siga aguardando. Amén. Amén. Amén.